Pretenden desarrollar un dispositivo capaz de fabricar medicamentos a partir de semillas expuestas a diferente intensidad y golpes de luz. El equipo IHEM, Valencia UPV, presentará su proyecto en la prestigiosa competición de biología sintética que organiza el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Queremos hacer un pequeño dispositivo en forma de semilla en el cual podamos almacenar toda la información y descodificarla en el momento que queramos con diferentes pulsos de luz. Este año nos hemos centrado en la producción de fármacos, entonces la idea es producir hasta cuatro fármacos según los pulsos que le demos al germinado de la semilla. Su idea es llevar medicamentos a cualquier lugar del mundo, incluso al espacio. Hemos diseñado una pequeña taza en la cual meteríamos el germinado de forma que lo podamos hacer cada uno en su casa, el germinado crecería ahí, decidiríamos los pulsos de luz que queremos dar según el medicamento que queramos y la planta ya produciría el medicamento, de forma que tú luego te pudieses beber o te lo pudieses comer directamente y de esa forma obtener el fármaco. El concurso IHEM es la competición más importante sobre biología sintética que se celebra a nivel internacional. Un certamen que brinda la oportunidad a estudiantes de diferentes áreas de trabajar e introducirse en el mundo de la investigación científica. Es la mejor universidad del mundo, una bien de internacional, equipos de todo el mundo. Estamos estudiando este año 280 equipos de todas partes, del máximo nivel. Todas las grandes universidades tienen un equipo en biología sintética. Chicos, además de muchas procedencias en cuanto no solo nacional, sino también en cuanto a conocimientos, informática, biología. Y digamos, pues estos chicos están pensando en el futuro y en aplicaciones que ni siquiera podemos soñar. Este año, como novedad, los alumnos que forman parte del equipo IHEM han participado en un curso de introducción a la biología sintética y a la competición IHEM. Finalmente, el equipo ha quedado compuesto por 10 alumnos, 6 de biotecnología, 2 de ingeniería industrial, 1 de ingeniería electrónica y 1 de ingeniería biomédica. Me consta que son alumnos excelentes, como la gran mayoría de los estudiantes de esta universidad. Alumnos que en sus horas extraacadémicas se dedican a realizar proyectos y a aprender más y a fomentar esas competencias transversales de trabajo en equipo, liderazgo, saber hablar en público, mejorar sus competencias de idioma en inglés, desarrollo de un proyecto. Esto, bueno, algo que esta universidad está apostando de una manera muy fuerte y como marca distintiva frente a otras universidades de una manera de enseñar más tradicional. El 24 de septiembre, 280 equipos de todo el mundo presentarán sus proyectos en Boston, en el MIT. El de la Universitat Politècnica de València es el único equipo español que se presenta en esta edición. El de la Universitat Politècnica de València